¡Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal! Y en el vídeo de hoy vamos a por las 900 victorias. Ya queda muy poquito para conseguir las 1000 wings. Me pillo todas estas setas. Lo malo es que con los cuchillos estos no tengo la habilidad de aficionado a las setas. Porque se nota bastante. Te cura un montonazo más. A ver qué tengo por aquí. Aquí abajo tengo pelea. No sé por qué el juego da esos lagasos, tío. No lo entiendo. Vamos a entrar con la habilidad. Ahí estamos. Aunque tampoco me gusta mucho esto. Así que creo que me voy a alargar de aquí. Porque ya sabéis que las batallas caóticas... Cuidado con eso. Vale, sube ahora. Así que me largo. Paso de enfrentarme con 40 tíos a la vez. Vamos a seguir nuestra rutina. Nuestra caminata. A ver si conseguimos algunos good points. ¡Hunter G! Vamos por aquí arriba. Aquí tengo una seta corazón. Me la pillo del tirón. Y seguimos. ¡Oh, señor chupacabra! Ya os estaba echando de menos. Sobre todo este. Este sí que me gusta. Ahí está. Perfecto. Deberían de poner algo con los materiales, tío. Los materiales en este juego no tienen apenas uso, tío. Es un fallito que tiene el juego de momento. Deberían darle más uso a los materiales. Estoy escuchando a alguien por aquí cerca. Ok, me pillo el Hunter G. Por error. A ver si podemos golpear a uno. Ok, este tío. El Brother Boom. Creo que es el top 1 de América. Así que como este tío es bueno y voy mal de good points. Voy a dejarlo para luego. Vamos a venirnos por aquí. A ver si podemos pegarle el objetivo a otro rival. Este es el tío de antes, ¿no? Sí, tiene pinta. Vamos a ver si podemos buscar a otro. Porque este sabe lo que hace. Y con los good points que llevo encima. Tampoco me interesa pelearme con el loco este. Vamos por aquí. Tengo uno detrás mía. Tiene el arma imbuida. Cuando tiene el arma imbuida hay que tener mucho cuidado. Porque te rompe el escudo con la habilidad. Ya sabéis que la primera katana spamea muchísimo la habilidad mortal. Ahí como veis el tío está intentando. Yendo despacito. Ahí está, ¿veis? ¿Veis lo que os digo, no? Todos hacen lo mismo, tío. Si es que ya me los conozco. Ahí está, perfecto. Vale, nice. Le falta un toquecito. Y perfecto. Lo pongo ahí con 4.000 de good points. Aquí tengo otro con la katana imbuida. Así que vamos a esperar que se le pase el efecto. Porque si no es muy poderoso. Vale, tengo otro por ahí arriba. Me pillo el chupacabras. A ver si llego a los 5.000 de daño. A ver, ven por aquí. No te quedes ahí pillado. Que tampoco me interesa que me metas un lengüetazo. Y me mandes al agua. Me pillo una habilidad. Como veis llevo el recurso de equipado para el combate. Para poder almacenar 3 imbuiciones. Aquí tengo otro chupacabras. Mucho cuidado que no me venga ninguno por la espalda. Estos cuchillos están demasiado rotos, tío. Estos cuchillos son Jesucristo. Diría que están más chetos que el martillo. Pero muchísimo más. Aquí tengo un tío. Ahí está, perfecto. Tita demasiada vida. Me falta un toque. Ahí viene otro también con poca vida. Vamos rápido. Que se me escapa. Joder con el tío este. Haciéndose la maratón. Aquí lo tengo. Mierda, loco. Si es que lo sabía, tío. Todo el mundo con la katana más cheta de la historia. Mucho cuidado que capaz que está el tío aquí campeando detrás de las paredes. Y nos mete un sablazo. Vale, me pillo una habilidad rápido. que está a punto de cerrarse la zona de confrontación. Lo malo es que vamos un poquito mal de vida. Sube rápido. Vale, por ahí hay gente con la habilidad. Aquí tengo uno rápido. Ahí está, perfecto. Nos quedan tres. Quedan dos. Aquí los tengo. Va con la katana. Katana y... Vale, y los cuchillos dobles. Ese tiene trampolín. A ver si aprovechamos el ataque en salto. Ahí estamos, perfecto. Dios, qué suerte tiene este hombre, tío. Por culpa del loco este que metió por detrás, eh. Me lo podría haber cargado rápidamente. De manera super easy. Vamos a aprovechar el ataque en salto. Ahí estamos, perfecto. Falta muy poquita vida ese, eh. Le falta un toque. Al compi. Usó el trampolín. Están muy tocados los dos, eh. Demasiado tocados. Cuidado que viene el otro. Y tampoco me interesa que me ataque por la espalda. Ahí está, perfecto. Se carga uno. Ah, qué pena, tú. Cuidado que nos remonta el tío este. Está subiendo. Vamos a imbuir rápido el arma. Trampolín. Perfecto, cogemos contraataque. Le falta un toque. A ver si lo pillamos con ataque en carrera. Ahí está, perfecto. Un dash. Y nice. Me lo cargo, ¿vale, gente? Pues aquí tendríamos la victoria 900. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta la próxima. All right. Back to work.